Y la verdad como primer salí al exterior, la verdad es muy importante porque sabemos lo que es Olimpia, un equipo grande acá de Paraguay, y la verdad que es muy contenta y me sedujo lo que es Olimpia, la infraestructura y todo lo que tiene que ver alrededor. Miguel, ¿cuánto ayuda que está metiendo el plantel, compañero suyo como se va a Mariuso? No, ayuda, ayuda muchísimo porque sabemos que hace años que juego con él y he hablado con él, está muy contento también y creo que es una ayuda importante para mí también. Entonces el domingo en el partido, ¿cómo lo viste a tus nuevos compañeros, al equipo de Olimpia? No, bien, bien, muy fino, la verdad que me sorprendió porque son un equipo que maneja muy bien la pelota y bueno, se perdió por un tema de un gol que fue ahí, fuera de lugar, pero no, muy bien el equipo.